Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este subespacio científico con Juan Antonio Pérez y por supuesto la cálida voz de Aida Santillán y aquí estamos ya dando nueva información muy interesante y es que en el mar la vida es más sabrosa y del mar viene nuestra energía resulta que uno de los grandes problemas que afronta la humanidad en estos días son las fuentes de energía y como usted bien lo sabe, amigo del auditorio, amiga del auditorio pues ese es uno de los grandes temas de controversia en nuestro país con los Estados Unidos, el tema energético necesitamos fuentes de energía confiables, baratas y sustentables que nos permitan seguir viviendo en este planeta exactamente y es que el movimiento del agua en el mar de las olas está generando muchísimo interés ya sea por su energía térmica o mecánica y esto está llamando la atención principalmente de la tecnología usted, como usted ya sabe, en Italia ha habido grandes generadores de energía que se obtiene del mar en algunos países del norte de Europa pero todavía son insuficientes y son poco confiables hay una nueva compañía en los Estados Unidos, particularmente en el norte de Nueva York, en Scriber que se llama Burnham Power y esta compañía está intentando con nuevas turbinas obtener más energía del mar más confiable y más sustentable hasta el momento se han topado con varios obstáculos para poder continuar con sus investigaciones y con la extracción o con el uso de esta energía que van desde obstáculos técnicos, económicos, jurídicos y ecológicos esto ha pues impactado en lo que es la generación de esta energía así es, y bueno, se están haciendo pruebas de tal manera que se logre tener una buena cantidad de energía pero además manteniendo la biodiversidad que es un gran reto en mantener la biodiversidad en el mar si estos experimentos funcionan, si las pruebas saben cómo deberían salir entonces esta compañía Burnham Power se está proponiendo instalar entre 200 y 300 turbinas en esta zona de East River con lo cual obtendría entre 5 y 10 megawatts y esta capacidad instalada sería de 36 kilowatts cada una que generaría energía que será consumida o se puede consumir por los locatarios cercanos y esto impactaría de manera inmediata y significativa a lo que es el uso de recursos y bueno, esta compañía no está sola hay otras compañías en el mundo, en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá que están intentando exactamente lo mismo bajo distintas perspectivas una de ellas es Melke Bay Offshore de Irlanda que es tal vez la más grande después de Burnham Power y pues bueno, esta es la parte de las investigaciones que se tienen hasta el momento y van a continuar investigando ya que dentro de su proyecto también se incluye el estar monitoreando aproximadamente por un año y medio lo que es la vida acuática en las áreas donde se instalarían estas máquinas para saber si afecta o no al desarrollo de la vida marina y bueno, pues fíjate que el mar es una fuente de inspiración para muchas cosas nos trae la energía poética y cinematográfica durante tantos años pero también nos trae energía para la vida que sin duda alguna es muy importante para eficientar lo que son los recursos naturales y cuidar de nuestra casa muchísimas gracias hasta la próxima